Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en STK Live9. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la última pestaña System y aquí pulsamos la primera opción Languages & Input y pulsamos también la primera opción Languages y ahora pulsamos aquí Add a Language y de aquí elegimos Español. Está aquí, pulsamos el idioma. Ahora elegimos la región y ahí está, el idioma ya está añadido y ahora para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero. Esperamos un poquito y ya está como ves el idioma del sistema está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de la lista del dispositivo pulsamos estos tres puntos, luego Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí y confirmamos Aceptar a la derecha y ya está como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.